Combatimos porque somos, porque fuimos provocados, nuestras manos conocían el martillo y el alado. La república nos puso el fusil entre las manos, por España libertad, mi fusil republicano. Somos en la sexta, sexta división, para los hermanos nuestro corazón, muerte, muerte, muerte para la invasión, somos de la sexta, sexta división. Por la España de mis padres vengo al campo para verte, italiano preproclamas, el derecho del más fuerte, renegado de tu patria, alemán de sangre y muerte, por la España de mis hijos nos veremos en el frente. Somos en la sexta, sexta división, para los hermanos nuestro corazón, muerte, muerte, muerte para la invasión, somos de la sexta, sexta división. A la voz de contraataque, avancemos y avancemos, que detrás de las trincheras, nos abordan nuestros pueblos, nos abordan nuestras sierras, y los campos opulentos, y una libre democración, para bien de nuestro pueblo. Somos en la sexta, sexta división, para los hermanos nuestro corazón, muerte, muerte, muerte para la invasión, somos de la sexta, sexta división. ¡Gracias por ver el video!